Pati Navidad y Madison atacan a los familiares por dejar todo sucio Pues bueno, la verdad si es comprensible que yo también dijera No, es que si se pasaron, dejaron todo cochino, todo sucio Y obviamente Madison de por si Que Madison pues siempre ha sido como un poco No quiero ser tan fuerte o tan rudo Pero hay que decir un poco, un poco delicada Es de otra manera y obviamente no me quiero expresar como lo dijo Madison Pero si, porque dice me dio un poco de asquito todo lo que estaba pasando Pero es que, o sea, literalmente cualquiera hubiera tenido esa misma expresión Entras a un baño donde hay mucha suciedad Aparte de dejar muchos residuos de ellos mismos Y lo ves todo junto Y te quedas como de what? Y dice Pati Navidad no, que está pasando aquí Hasta Pati dijo es que si te creo, está horrible Está horrible todo lo que está aquí Y Madison, es que no Madison es una ternura espectacular Porque dice Y empezó a hacerle así Obviamente como diciendo rayos Rayos, rayos, rayos Pero hay que esperar a ver que pasa a partir de ahora en la casa de los famosos Porque se está poniendo intenso Yo la verdad si me empezaría mucho a suscribir A darle like A tener que compartir y a comentar A activar la campanita Porque esta casa de los famosos está que arde Después de la salida de los familiares Yo que ustedes si me empezaría A suscribir Nos veremos en un próximo video Chao, chao Y recuerden votar en la encuesta de la pestaña de comunidad Porque ahí se darán cuenta quien va Nos veremos ahora si Chao, chao Chao Chao